Me atrevo a denunciar abiertamente la solicitud de mi renuncia de una forma violenta e injusta por parte del director, en ese momento el director general de Recursos Humanos, el licenciado Juan Manuel Martínez Muñoz, y me solicita que renuncie cuando yo cuestiono la razón de mi renuncia, o la motivación, me refiere que por compromisos. Mencionando en su momento al doctor Daniel Díaz, que acababa de tomar posición. Sí, el 31 de mayo tomó cargo. ¿El licenciado quién? El licenciado Fernando Reynoso. Renuncie. Yo sé su trayectoria, renuncie, doctora, porque si no va a suceder, jurídico esto, yo ya no me voy a hacer cargo, afortunadamente esto ya pasa al área jurídica, jurídico le va a impedir el paso, le va a impedir el acceso. Sería muy digno que actuarán de manera justa. Esto no se puede permitir. He sido violentada, he sido amenazada, he sido... Lo que está sucediendo ahora está en peligro mi base, mi base. Y eso me lo mencionó el 16. El licenciado Juan Manuel me dijo, doctora, tenga cuidado porque pueden afectar a su base. Definitivamente bajo ninguna circunstancia es tolerable la violencia laboral a la que he sido sometida. Y es el mensaje. Yo sé que esto se lo dirigí al licenciado Márquez Márquez, pero sé que no lo ha leído.